¡Suscríbete al canal! ¡Y desde la Ciudad de México! ¡Alguien que no lo va a dejar atrás! ¡MC Cookie! ¡Tres, dos, cinco! ¡Te falta varo! ¡Morra si actitud! ¡Estos versos serán tu atabud! ¡Vienes aquí a que te haga cagada! ¿Sabes cuál es mi premio? ¡Ya salgas a tu hermano! ¡He venido desde lejos a pelear con un campeón! ¡No con un pendejo de color cartón! ¡Eres hijo de probeta! ¡Tu jefa no te lo contó! ¡Probó tantas vergas que no sabe cuál la embarazó! ¡Pulimas son malas que casi me mato! ¡Prefiero llover! ¡Gatadas de vato te lo digo de una vez! ¡Y lo repito! ¡Quiero en mi boca tu monstruoso pito! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Sí, sí, sí! ¡Respeto! ¡Respeto a los MCs! ¡Este es un espacio plural! ¡Bien, bien! ¡Venga! ¡Se los damos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vienes a mi territorio a cantarme un tiro! ¡Sabiendo que en el barrio nadie se mete conmigo! ¡Tréme unos huevotes para venir a echar desmadre! ¿Te crees para hacer? ¡Pues te voy a partir toda tu madre! ¡Parece que tu boca conecta con tu culo! ¡Porque estás escupiendo pura mierda, te lo juro! ¡Yo no tengo miedo, pues mi barrio me respalda! ¡Quiero que me eches todos los becos en la espalda! ¡Erense! ¡Una última vuelta! ¡Una última vuelta y me salgo! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Tiempo! ¡Sí, vamos a respetar a los MCs! ¡A veces se pueden tirar unas rimas que son algo complicadas! ¡Pero este es un espacio de respeto! ¡Libertad de expresión por el movimiento! ¡Tres, dos, tiempo! ¡Tu rima es una mierda! ¡Perdóname que insista! ¡Sí lo tienes claro o quieres otra pista! ¡Tienes joyas y tatuajes por montón! ¡Yo lo que quiero es probar tu pistolón! ¡Bájate! A ver cabrones, esto no es propio de la cultura, eh Quiero respeto, la gente se está empezando a poner mal ¿Lo van a hacer bien? Ok ¡Se los damos en tres, dos, uno, tiempo! ¡Prepárate para escuchar estas rimas bien locas! ¡Porque quiero toda tu verga en mi boca! ¡Es mi boca! ¡Prepárate para escuchar estas rimas bien locas! ¡Ya te amo! ¡Eso no va aquí! ¡Lleguen a chingar a su madre muchachos! ¡A cargaron! ¡Pues no lo necesitamos, eh! ¡La neta, para que sean las perras! ¿Se vacunaron todos? ¡Sí! Besos de tres ¡Wow! ¡Wow!